La ley de amnistía y la ley, desde luego, en contra de los outsourcing, dos cosas que además, fíjese, entran, entran perversamente, o sea, mañosa, mañosísimamente, es que estos países son únicos, dicen que ya cambiaron, pero cambió todo para quedar igual, pues yo le digo, son tan simpáticos estos tipos, que se avientan los boletitos de hacerlo en diciembre, estamos a cuatro, ellos terminan el 15, su periodo ordinario, no se van a quedar más tiempo, ya se acostaron en el aguinaldo, estarán listos para partir a sus fiestas de fin de año, pero antes tendrán que dejar de la ley de amnistía bien hechecita y aprobada al presidente Andrés Manuel López Obrador, y este tema de la amnistía no puede quedarse en la rapidez, en la inmediatez, no estoy en contra de la amnistía, no, no estoy en contra, creo que este país requiere de generosidad, requiere de bondad social, pero no rompiendo los esquemas de la ley, insisto, si no tenemos una cobertura real para muchas enfermedades, despenalizar el aborto, yo estoy de acuerdo, una mujer no tiene por qué ser perseguida, encarcelada, estigmatizada, tachada, discriminada socialmente por haber cometido un aborto, pero tiene que tener la atención médica necesaria y suficiente, está preparado a todas las clínicas de todo el país, porque aparte de ello, viene en esta ley de amnistía el hecho de que los estados tendrán que hacer su propia ley de amnistía, y esta ley de amnistía no necesariamente tiene que ser concurrencial a la ley federal que ya tiene la Cámara de Diputados, Andrés Manuel López Obrador.